De acuerdo al director del ISPOL, coronel Renato González, se espera una decisión judicial para tener la disponibilidad de 291 millones de dólares que estaban congelados en el Banco Central y que ya están en cuentas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Hemos presentado ya un escrito solicitando que se levante la medida cautelar que nosotros mismos la pedimos hace más de un año, en julio del 2021, y con eso, a más de recuperar ya la titularidad, porque esos recursos ya están en nuestras cuentas. Y recuperaríamos la disponibilidad de esos recursos, que es lo que falta. De total de este dinero, 263 millones de dólares corresponden a bonos de deuda interna y 28,65 millones se recupera en efectivo del pago de intereses. Sumele a eso 40 millones de dólares que habíamos recuperado en los meses anteriores y ya da una cantidad cercana a los 331 millones de dólares que constituyen el 41% del atracado. Con los recursos recuperados se busca inyectar capital para créditos, que es lo que los afiliados y jubilados solicitan. ¿Quieren repotenciar el ISPOL económicamente? Hágalo. Pero repotencien económicamente con la recuperación de los mil millones de dólares que nos fueron llevando. Una vez recuperados esos bonos que le pertenecen a la Seguridad Social Policial, destinarlos a créditos a nuestros afiliados. En total son 950 millones de dólares del ISPOL, que se desconocía su destino tras encargar a Jorge, el mago Cherres, realizar inversiones de riesgo en el extranjero. Por ello, para recuperar el resto del dinero, se contrató a una firma de especialistas en estas tareas. Expertos israelíes en la búsqueda, en el rastreo, en la ubicación y en la recuperación de capitales, podríamos recuperar una cifra cercana, creería yo, a 200 o 300 millones de dólares. En tanto, Jorge, el mago Cherres, prófugo de la justicia ecuatoriana y norteamericana, es buscado por Interpol en todo el mundo mediante una difusión roja. Gustavo Merino, TC Televisión.